La energía presente en esta etapa de perversión en la civilización de la Atlántida retornó específicamente en el siglo XX como el régimen nazi en Alemania. La experimentación cruel y la actitud general de frialdad analítica hacia las formas de vida inferiores fue una parte sustancial del régimen. La falta de comprensión y empatía desplegada hacia las víctimas. La falta de emoción y el modo mecánico de tratar con las víctimas fue similar a la actitud en la Atlántida. Esto ahora los llena con una profunda sensación de horror. Ustedes han visto y sentido el otro lado de esto, el lado de víctima en vidas que vinieron después de la Atlántida. Pero durante la Atlántida ustedes fueron el ofensor. Ahí fue donde sobrevino un karma particular. La Atlántida es la clave para sus vidas de ofensores, su lado oscuro. Yo les estoy contando esto no para hacerlos sentir avergonzados o culpables, de ningún modo. Todos nosotros somos parte de esta historia. Adoptando diferentes roles y disfraces. Esto es lo que es estar en la dualidad. Es experimentar y jugar todos los roles concebibles, desde la pura luz hasta la pura oscuridad. Si ustedes se permiten conocer su lado oscuro, si pueden aceptar que también jugaron el rol de victimario, van a estar más equilibrados, libres y alegres. Es por esto que yo les cuento esto. En un determinado momento, los desarrollos tecnológicos que ustedes y otros grupos de almas buscaron, tuvieron tal impacto sobre la naturaleza, que los sistemas ecológicos en la tierra se interrumpieron. La caída de la Atlántida no sucedió de repente. Hubo muchos signos de alerta, señales de la naturaleza, pero al no ser escuchadas, ocurrieron enormes desastres naturales por los cuales la civilización de la Atlántida se inundó y se destruyó. ¿Cómo los afectó esto al nivel interno? Fue una experiencia de un shock tremendo, una experiencia traumática. Fue otra caída, una segunda caída de experiencia en lo profundo. Durante sus encarnaciones en la tierra, ustedes habían finalmente perdido la conexión con la energía del corazón que habían alcanzado. Más que nunca, después del derrumbe de la Atlántida, ustedes se dieron cuenta de que la verdad no iba a ser hallada al controlar la vida. Incluso si el propósito parecía noble, entonces, ustedes comenzaron a abrirse realmente a la voz suave del corazón, la cual les dice que hay una sabiduría penetrando la vida misma, que no necesita ser manejada o controlada. En el flujo de la vida misma, en el flujo del corazón y de los sentimientos, hay una sabiduría con la cual ustedes pueden sintonizarse o alinearse, escuchando y rindiéndose. No es una sabiduría creada desde la cabeza o por el deseo, es una sabiduría que viene de permitir una perspectiva superior, la voz del amor. Este conocimiento místico, que es acompañado por un sentido de humildad, ustedes comenzaron a sentirlo desde adentro, pero incluso antes, entonces, el tiempo no estaba aún maduro para un despertar alegre de las energías del corazón. Una sombra había caído sobre ustedes durante la Atlántida. La sombra de haber afectado negativamente a otros seres. Las consecuencias de esto tendrían que ser profundamente sentidas y experimentadas por ustedes, antes de que el despertar pudiera tener lugar. Otra vez doy un gran salto en esta vieja historia, y los llevo al momento en el que ustedes regresan a la Tierra. Después de que la Atlántida había desaparecido, arrastrada por las olas del océano, una vez más ustedes encarnaron en cuerpos humanos, el recuerdo de la Atlántida enterrado viene en lo profundo de su memoria, del alma, unido con una sensación de vergüenza y de desconfianza en sí mismo. El derrumbe de la Atlántida los había aturdido y desconcertado, pero también había dejado sus corazones un poco más abiertos. ¡Qué enormes acontecimientos tuvieron lugar en semejante escala de tiempo! Rechazo como un trabajador de la luz, la tercer caída en la experiencia. El siguiente ciclo importante comenzó con la llegada de la energía crística en la Tierra, más visiblemente representada por mí. Muchos de ustedes estuvieron presentes en aquel entonces, o aproximadamente en aquel tiempo, algunos siglos antes de mi nacimiento. Ustedes comenzaron a encarnar otra vez en grandes números. Una voz los trajo, los convocó desde su corazón. Ustedes sintieron que tenían que estar ahí, que era el momento para ustedes de dar otro paso en su viaje espiritual, el cual se había entrelazado tanto con la Tierra. La llegada de la energía crística, mi llegada a la Tierra, fue parcialmente preparada por ustedes. Yo no habría podido venir sin una capa de energía presente en la Tierra que me hubiese recibido, agarrado como quien dice. Su energía proveyó el canal a través del cual yo pude anclar la energía crística en la Tierra. Fue un esfuerzo conjunto, realmente. Sus corazones se habían abierto a mí, a lo que yo representaba. En aquella época, ustedes fueron la parte de la humanidad más abierta a recibir el amor y la sabiduría del corazón. Continuamos en la siguiente, siguiente blog.